Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente despensa y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Tú eres una Barbie. Muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. O la mía un resentimiento. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Gracias por ver el video.